Andamos patrullando las calles de Panteló, sin violencia, todos en paz. Somos milicianos, todos con milicia, honestamente, honestamente, paseándonos aquí en las calles de Panteló. Un grupo armado aseguró que logró echar de Panteló al grupo de autodefensa El Machete, que controlaba el territorio desde el 19 de julio de 2021, cuando se declaró en rebeldía. Este fin de semana se reportó por medio de mensajes de audios que hubo una intensa balacera en el municipio. Sin embargo, la autoridad comunicó que todo ha estado en orden por medio de imágenes de patrullajes. Las actividades normales en Panteló, tanto transporte público, comercial, actividades de reconocimiento por parte, de recorreros por parte de las dependencias, tanto Guardia Nacional, Sedena, Policía Estatal. Pero hay un video del domingo 2 de julio en el Parque Central que desmiente la versión oficial, donde un hombre encapuchado, identificado como José Herrera, lanza un discurso contra El Machete, a quien acusa de desaparición de personas, además de los 21 secuestrados, en julio de 2021. Los homicidios, no 21 señores, más de 31 gentes, aparte, los homicidios que se han cometido a los alrededores. No señores, esto tiene que haber un cambio, porque si no el gobierno local va a seguir perjudicándonos, va a seguir cometiendo cosas criminales como grupo criminal. Señores, estamos acá presentes para evitar que vuelva la violencia. No queremos más violencia. A la par, circuló el video donde un grupo denominado Pobladores de los 86 Comunidades y Barrios dio a conocer que tenía control en la zona. Hemos tomado el municipio de Panteló para poder expulsar al grupo del delincuente del Machete, junto con su consejo municipal Machete, ya que son muchos de los abusos, asesinatos que han hecho. En otro video de este 4 de julio, el grupo armado recorre las calles del municipio que ha estado en conflicto para constatar que lo tiene controlado. Y que sí tenemos tomado el pueblo de Panteló tranquilamente. Queremos solución en paz tranquilamente. No queremos violencia. Si el Machete nos ataca, pues también tenemos que defendernos. En el video del 3 de julio pidieron la destitución del actual Consejo Municipal, que encabeza Alberto González Santis, y la detención de los líderes del Machete. Un comunicado del Consejo Municipal de Panteló reconoció que se trata de lo que denominó un pequeño grupo armado que no ha querido identificarse, que continuará laburando y agradece a las autoridades por los patrullajes para mantener la seguridad. El Machete es un grupo de autodefensa que surgió en julio de 2021 con la intención de echar al crimen organizado de Panteló. Sin embargo, en su proceso de formación se le acusa de haber desaparecido a 19 personas. Asimismo, de que luego de tomar el control del Ayuntamiento por medio de un Consejo Municipal, ha mantenido en la opacidad los recursos asignados. Samuel Revueltas, Alerta Chiapas. ¡Juega! ¡Machete! ¡Juega!